¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, por fin comienza lo bueno en este reto 4 elementos Porque como conocen amigos y amigas, muy pronto se va a dar el duelo de la eliminación Donde aquí vamos a tener a dos personas fuera otra vez Para así llegar a conocer al maestro y a la maestra de este reto 4 elementos Porque ya nos estamos acercando muy poco a la gran final que se va a dar la otra semana Pero en fin amigos y amigas, como te dije, ya ahorita iniciamos el gran duelo del inframundo Donde aquí como observaron bien amigos y amigas, la dupla que estuvieron aquí presentes en este gran duelo del inframundo Fueron la dupla verde, que esta fue la primera dupla que pasó al desfuesadero y pasó al inframundo Después tuvimos la gran dupla del equipo turquesa Y al último tuvimos la gran dupla del equipo azul en este inframundo Donde aquí llamó mucho la atención amigos y amigas Porque se decía que la dupla azul conformada por Cervoni y la bala no iban a llegar a este inframundo Pero estos spoilers se equivocaron y por lo tanto aquí la bala y Cervoni llegaron a este inframundo Siendo la gran ocasión para la bala está presente en este gran inframundo Porque era la única participante que faltaba de todos ahí en pasar a este inframundo Y por fin pasó ella y todos se pusieron contentos porque vieron que por fin pasó a este gran reto de Montserrat Ahí en ese desafío Pero en fin amigos y amigas, a pesar de que en esta ocasión la dupla azul fue a este gran duelo del inframundo Como vieron bien los seis participantes de esas duplas se enfrentaron en un gran desafío de destreza Porque este iba a ser un gran desafío para evitar el duelo de la eliminación Y por lo tanto como observaron ustedes al 100% La última dupla que pasó a conformar este reto fue la dupla de Cervoni y de Denny Caillou Y por lo tanto aquí Denny y Cervoni hicieron una gran estrategia en este juego del inframundo Y por lo tanto las otras dos duplas que es el equipo turquesa y el equipo verde No estuvieron conformes por esto porque ellos pensaban que esto era una trampa Para que el equipo azul ganara el desafío más rápido Y aquí mis amigos y amigas yo creo que esta vez no fue trampa Sino que en esta ocasión fue nada menos que una gran estrategia Por estas dos personas que fueron Cervoni y la bala Porque a pesar de que ellos hicieron esta estrategia Todos los demás integrantes de las otras dos duplas Pudieron haber logrado lo que hicieron estos dos participantes del equipo azul Pero no pensaron en esta ocasión así en hacer este gran juego Y por lo tanto Cervoni y la bala conformaron esta gran destreza Y esta gran planeación para ganar con esta estrategia en este gran desafío Así que por lo tanto amigos y amigas Esta estrategia que formuló Cervoni y la bala les va a ayudar mucho en este gran desafío O más bien dicho les ayudó mucho en este gran desafío Porque de acuerdo a los datos filtrados que están circulando en las redes sociales Amigos y amigas se comenta que Cervoni y la bala van a ser los vencedores de este reto del inframundo de Montserrat Por haber formulado esta gran estrategia en ese encuentro Y por lo tanto se da a entender que las duplas que irán al duelo de la eliminación Van a ser nada menos que la dupla verde y la dupla turquesa Donde estos cuatro participantes se van a enfrentar en un duelo muy desafiante Pues ahí amigos y amigas se van a despedir dos integrantes Y por lo tanto muy posiblemente se va a conformar una nueva dupla en este día de la eliminación Y porque se mencionó que posiblemente se va a formar otra nueva dupla en este nuevo ciclo Porque de acuerdo a datos filtrados amigos y amigas Se los comenta que en este gran encuentro que se va a dar de la eliminación Donde van a estar presentes Julio Camejo, Yanice, Fernanda e Irvin Dos de estos cuatro personas van a salir en este reality Y de acuerdo a estas grandes filtraciones que andan circulando Se los comenta que las dos personas que van a abandonar muy pronto en este duelo de la eliminación Van a ser nada menos que un integrante de la dupla verde y un integrante de la dupla turquesa Y por lo tanto amigos y amigas estos dos elementos que van a abandonar en esta eliminación Que se va a dar muy pronto van a ser nada menos que por el equipo verde Julio Camejo Y por el equipo turquesa Fernanda de la Mora Así que por lo tanto amigos y amigas estos dos elementos van a decir adiós para siempre del reality Y no van a poder llegar a la gran final para convertirse en el maestro y en la maestra de los cuatro elementos Y por lo tanto amigos y amigas aquí Yanice e Irvin van a formar una nueva dupla en este nuevo ciclo Y vamos a ver que color se va a quedar aquí en esta nueva dupla Si va a ser el color turquesa o si va a ser el color verde Porque como te mencioné de acuerdo a esto se va Julio Camejo y Fernanda Pero bueno amigos siguiendo con esto díganme que les pareció el capítulo que se dio el día de ayer Por este gran duelo del inframundo y el último desafío de México Premier Y también comenta amigo y amiga ¿Tú crees que Cervoni y La Bala hicieron trampa en el reto del inframundo? ¿O creen que fue legal esta gran estrategia que hicieron ellos dos? Y por último amigos y amigas ¿Qué te parece de que Julio Camejo y Fernanda van a abandonar muy pronto este reality en el duelo de la eliminación? Coméntalo en los comentarios Bueno mi gente por fin comienza lo bueno en este reto cuatro elementos Porque como conocen amigos y amigas muy pronto se va a dar el duelo de la eliminación Donde aquí vamos a tener a dos personas fuera otra vez Para así llegar a conocer al maestro y a la maestra de este reto cuatro elementos Porque ya nos estamos acercando muy poco a la gran final que se va a dar la otra semana Pero en fin amigos y amigas como te dije ya ahorita iniciamos el gran duelo del inframundo Donde aquí como observaron bien amigos y amigas La dupla que estuvieron aquí presentes en este gran duelo del inframundo Fueron la dupla verde Que esta fue la primera dupla que pasó al despuesadero y pasó al inframundo Después tuvimos la gran dupla del equipo turquesa Y al último tuvimos la gran dupla del equipo azul en este inframundo Donde aquí llamó mucho la atención amigos y amigas Porque se decía que la dupla azul conformada por Cervoni y la bala No iban a llegar a este inframundo Pero estos spoilers se equivocaron y por lo tanto Aquí la bala y Cervoni llegaron a este inframundo Siendo la gran ocasión para la bala Estar presente en este gran inframundo Porque era la única participante que faltaba de todos ahí En pasar a este inframundo Y por fin pasó ella y todos se pusieron contentos Porque vieron que por fin pasó a este gran reto de Montserrat Ahí en ese desafío Pero en fin amigos y amigas A pesar de que en esta ocasión la dupla azul fue a este gran duelo del inframundo Como vieron bien los seis participantes de esas duplas Se enfrentaron en un gran desafío de destreza Eso es todo por mi parte Si te gusto el video suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por tu atención Y sin más que decir Te despido ¡Suscríbete al canal!